Cuando te encontré Cuando comprendí que éramos los dos Hoguera y verano de una estación fiel Mi puerta se abrió y me sonreí Dándole apertura a este amor de miel Cariño, fue lo que te di Abrido, lo que recibí Al fin sé que encontré una voz También soy su amor Cariño, fue lo que te di Abrido, lo que recibí Al fin sé que encontré una voz También soy su amor Al que amo, al que espero Un estuche de ternura tengo en ti Al que quiero, al que anhelo Un estuche de ternuras tengo en ti Al que entigo, al que al lado Un estuche de ternuras tengo en ti Al que admiro, al que entiendo Un estuche de ternuras tengo en ti Cheque lao Cheque lao Cheque lao Cheque lao Cheque lao Cheque lao Al que amo, al que espero Al que espero, al que espero Un estuche de ternuras tengo en ti Al que quiero, al que anhelo Al que quiero, al que anhelo Un estuche de ternuras tengo en ti Al que mimo, al que al lado Un estuche de ternuras tengo en ti Al que miro, al que entiendo Un estuche de ternuras tengo en ti Cheque lao Cheque lao Cheque lao ¡Gracias! ¡Gracias!